Bueno, muy buenas tardes mis queridos estudiantes, la lección del día de hoy es Bolivia a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, pero vamos a ver cómo Bolivia retorna a la democracia, cómo vamos a retornar a la democracia después de 18 años. En 1964 empiezan las dictaduras militares y va a terminar en 1982. Son 18 años de dictadura militar. Vamos a volver a lo que es la democracia. El retorno a la democracia. ¿Cuándo retorna la democracia a nuestro país? Retorna un 10 de octubre de 1982 con el señor presidente de ese entonces, el doctor Hernán Silesoazo. Es un momento en el cual él va a asumir, es un momento muy difícil, ¿no? Económica y políticamente. Pero a Dios gracias se van a recuperar las libertades democráticas después de 18 años que nos habían estado gobernando países de factos o militares o de golpe de Estado, ¿no? Por 18 largos años los militares se habían hecho cargo del país y ahora, pero vamos a tener la opción de recuperar la democracia, ¿no? En ese momento toda la región de Sudamérica, no solamente Bolivia, ¿no? Estaban en una profunda crisis producto de estos gobiernos dictatoriales que había ocurrido en toda América, ¿no? Se habían endeudado de tal manera que pues al país le van a dejar con una profunda crisis económica. Por ejemplo, las entidades internacionales daban pues créditos blandos. ¿Por qué? Porque les convenía y de esa manera es que van a cobrar intereses, ¿no? Esta profunda crisis se va a ver reflejada en varios aspectos, ¿no? En uno de esos aspectos, por ejemplo, es en la emisión e impresión de billetes y cheques de gerencia, ¿no? Miren, esto es una parte bien anecdótica que va a suceder a Bolivia, ¿no? En octubre del 84, vale decir, de 1984, para mantener la paz social y las convulsiones, porque había muchas manifestaciones, bloqueos, etcétera, etcétera, que no son ajenos a los del día de hoy, ¿sí? Se entra pues en una crisis profunda el país, ¿sí? Y producto de eso, nuestro presidente de ese entonces, digo nuestro porque es de Bolivia, ¿ya? Hernán Silenzo Aso entra en una huelga de hambre, ¿no? Es la primera vez que un presidente va a entrar en una huelga de hambre personal. El valor de la moneda nacional, pues había bajado de forma muy, muy estrepitosa, escandalosa, generando una hiperinflación. La hiperinflación es mucho más grande que la... La hiperinflación es mucho más grande que una inflación, ¿no? Que va a superar el mil por ciento, o sea, van a aumentar en seis ceros todas las monedas repitosamente, ¿no? El Banco Nacional, que es de propiedad del Estado, tuvo que imprimir, ¿no? Cheques de gerencia, estos cheques de gerencia tenían un valor hasta de 10 millones de pesos, ¿no? Pero esa cantidad de 10 millones de pesos no alcanzaba ni para un litro de pan ni unos cuantos panes, ¿no? Un litro de leche, mejor dicho, y unos cuantos panes. Entonces tuvo un gran impacto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿no? Donde se está haciendo cargo la democracia. Este señor es Hernán Silenzo Aso y él es Jaime Paz Zamora, su vicepresidente. Y toda esta es la cúpula de ese entonces de los obreros, más que todo, ¿no? Los obreros entran al poder. Como dato anecdótico, están sobre una volqueta de una empresa, ¿no? Ahí es donde se van a dar inicio a lo que es la democracia, ¿no? Aquí en estas imágenes tenemos billetes de la época, ¿no? Billetes y cheques de gerencia. Miren, estos billetes, por ejemplo, este es de 500 bolivianos, ¿no? 500 pesos bolivianos. También tenemos este otro que es de 1.000, ¿no? De 1.000 pesos bolivianos. Que en ese entonces, pues, tuvo muy poco valor, ¿no? Aquí tenemos otro que es el de 100.000 pesos bolivianos, ¿no? Hay una gran, grandísima diferencia ya entre unos y otros. Y estos son, pues, los cheques de gerencia, ¿no? Los cheques de gerencia eran en un papel común y corriente, en un papel sabana que el Banco Central va a tener que imprimir, ¿no? Y eso es, pues, como un cheque al portador. Tú tenías un cheque para que puedas gastar, pero tampoco tenía gran valor, ¿no? La situación en ese entonces era ingobernable, ¿no? ¿Ingobernable por qué? Porque el presidente va a tener que renunciar un año antes de su mandato. O sea, le faltaba un año para que termine su tiempo de gobernabilidad. Pero no aguanta y tiene que renunciar. Y llama a elecciones, ¿no? Convoca a las elecciones un 6 de agosto de 1985. Va a llamar, ¿no? En esas elecciones, aunque ustedes no crean, y la historia y las personas también somos tan, tan cambiantes, va a ganar un ex dictador que había gobernado nuestro país en los gobiernos dictatoriales, ¿no? Uno de los que se había endeudado, pero tremendamente, había endeudado al país. ¿Quién es Hugo Banzer Suárez? Gana las elecciones. El pueblo le elige, ¿no? El pueblo no se sabe a veces cómo actúa, pero ahí está. Pero no va a entrar a la presidencia. ¿Saben por qué? Porque hay una alianza, ¿no? En ese entonces habían las alianzas políticas, ¿no? El MNR y el MIR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario y el Movimiento de Izquierdas Revolucionario, dan gobernabilidad a Víctor Paz. Víctor Paz que era del MNR, ¿no? Desde 1985 a 1989 entra a la presidencia y es la cuarta vez que va a asumir Víctor Paz Extensoro la presidencia. Este señor va a imponer medidas durísimas, ¿no? Para frenar la grave crisis económica en ese entonces en nuestro país. Uno de sus decretos famosos es el 21060, ¿no? Frenando así la hiperinflación. Para muchos una medida acertadísima y para la gran cantidad de la población también que ha afectado bastante sobre todo a la clase social baja, ¿no? En las elecciones posteriores va a ganar Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Pero no asume la presidencia. A ver, imagínense. No va a asumir el ganador. Quien va a asumir la presidencia es el tercero, vale decir. Gonzalo Sánchez de Lozada en primer lugar, Hugo Báncer Suárez en segundo lugar, tercer lugar, Jaime Paz. Como anteriormente habían hecho la misma jugada, el MNR y el MIR, ahora van a hacer la jugada, el ADN y el MIR, y van a dar como resultado presidente a Jaime Paz Zamora, ¿no? Medio raro la situación, pero es lo que se presentaba, ¿no? Veremos un poquito lo que es el decreto 21.060. Este 21.060, jóvenes, es un orden jurídico, ¿no? Para empezar, hay que hacer caso, eso quiere decir, ¿sí? Cambia el sistema de un sistema socialista a un sistema liberal. Gran cambio, ¿no? O sea, en ese entonces, como estaba el proletariado al poder, tenía un tinte socialista, pero ahora va a ser un tinte liberal. Eso quiere decir que van a echar la clase social alta al poder, ¿no? Este decreto va a ser promulgado el 29 de agosto del 85 por Víctor Paz Extensor, ¿ya? Ahora veremos un poquito lo positivo de este decreto supremo, ¿no? Ayuda, ¿no? A revertir la crisis inflacionaria que se había producido. Disminuye la inflación. Garantiza las políticas, sobre todo macroeconómicas, aduadas según la relación eficiente, ¿no? Promovió inversiones también. Trajo inversiones desde afuera. Y de alguna manera hubo una estabilidad financiera, ¿no? Este decreto también permite la integración económica global, ¿ya? A través de la regulación de las empresas y la inversión extranjera. Van a llegar bastantes empresarios o inversores, los que van a invertir en empresas, ¿ya? Redujo el costo de pensiones de los jubilados. Ya el Estado va a dejar de pagar la renta a los jubilados y va a pasar estos aportes a los fondos de pensiones o a las AFPs, ¿no? También conocidos de esa manera. Ahora veremos un poquito lo negativo, lo negativo de este decreto supremo, ¿no? Entre lo negativo está pues que no permite un ahorro interno, privado ni público, ¿no? No hay... Si no hay plata, ¿qué van a usar las personas, no? Profundizó la pobreza en un gran sector de la población, sobre todo rural, ¿no? Aumenta la pobreza. Si bien aumenta las riquezas de algunos... de algunas familias también aumenta la pobreza, ¿no? Porque esta... Este aspecto pues no genera ninguna infraestructura física, no van a construir ni escuelas ni hospitales, nada. No va a haber inversiones para nada, ¿no? Y de esa manera es que no va a haber un gran crecimiento en esa época, ¿no? Aquí tenemos otra imagen donde realmente había un rechazo total hacia el 21.060, ¿no? Las convulsiones sociales, las marchas, las huelgas de hambre, etcétera, 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 etcétera. Aquí tenemos gráficos de la hiperinflación, ¿ya? Esta hiperinflación nos va a traer para que nos demos cuenta un poquito mejor. Miren, por ejemplo, aquí este es un cuadro estadístico, ¿no? que nos hace ver fácilmente lo que pasó cada año en 82, 83. Si ustedes se fijan, el año 85 es el más crítico porque es 8,767%, ¿ya? Este es 65,99, no llega ni al 70%. Aquí en el 85 es la crisis más fuerte que se va a dar, ¿ya? Ahí. Y aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico, ¿no? Un gráfico que nos está mostrando igual que en el año 1985 va a llegar a lo más alto la crisis este año. Y este es otro dato estadístico en el cual nos muestran cómo se va a dar la inflación o en este caso la hiperinflación en Bolivia. Ahora hablaremos un poquito de lo que es Hernán Siles Suazo, ¿ya? Hernán Siles Suazo. ¿Quién fue este personaje Hernán Siles Suazo? Primero va a gobernar del 82 al 85, eso no nos olvidemos, ya son tres años, tenía que gobernar cuatro, pero acortó su mandato porque la crisis era profunda, no lo olviden. Este señor nace en La Paz en 1914, es político, ¿ya? Que se destacó primero en la revolución de 1952, ¿no? Este señor va a ayudar a promulgar varias reformas sociales en favor de la población boliviana, ¿no? Es hijo de Hernán Siles, abogado de profesión, va a fundar juntamente con Víctor Paz Estén Soró el movimiento nacionalista revolucional, funda, ¿no? El MNR. Fue co-líder, ¿qué quiere decir co-líder? Co-líder quiere decir que va a ser líder conjuntamente con, ¿con quién? Con Víctor Paz Estén Soró, ¿no? En la revolución del 52. Él está en la nacionalización de las minas, por ejemplo, también en el voto universal, es un actor muy importante en la revolución, ¿no? Y otra de sus características es que va a abolir eso que quiere decir, va a terminar o va a vetar o va a prohibir ya que existan fuerzas armadas, en pocas palabras, desecha lo que eran los militares, ¿sí? Pero posteriormente, años después, se van a volver a restablecer las fuerzas armadas, ¿no? En 1953, promulga leyes a favor de los campesinos, ¿no? Las de forma agraria, por ejemplo, ¿sí? Otorgándoles diez. En 1956, va a ser, pues, presidente, ¿sí? Por encima de Víctor Paz Estén Soró, él se convierte en presidente. Ya en ese entonces, él va a tener contratiempos, ¿no? Grandes contratiempos, porque el precio del estaño, el mineral más codiciado de ese entonces, va a bajar en precio. Hay una baja, pero significativa del precio del estaño. Entra en una crisis, ¿no? Hay medidas que va a adoptar, ¿no? Entre esas medidas, por ejemplo, tenemos el regreso de los militares, ¿no? Recordemos que él había abolido a los militares, pero ahora van a volver, ¿no? En 1964 se vio obligado a exiliarse, se va, se va, se va del país, pero regresa en 1978. Fue elegido presidente dos veces más, o dos años más tarde, vale decir, en 1980, pero no ejerce la presidencia hasta 1982, ¿no? Porque un golpe de Estado no le permite, porque los militares nuevamente vuelven al poder, ¿no? Este señor va a volver en 1982, después de 18 años de gobernabilidad de los militares, ¿no? Aquí tenemos algunas fotos, ¿no? De la época cuando él está haciendo su juramento en el Palacio Quemado, ¿no? Ahí está juntamente con Jaime Paz Zamora, ¿no? Ahí está el señor Hernán Silenzo Aso juntamente con Jaime Paz Zamora. Y aquí está en el palco oficial, ¿no? del Palacio de Gobierno también. Bueno, ahora vamos a ver el segundo mandato, el segundo mandato de la presidencia de el señor Hernán Silenzo Aso, ¿no? En la década del 80, 1982. Bolivia estaba, pues, en bancasota, producto de que los militares habían cometido una serie de faltas, ¿no? Entre esas faltas graves, por ejemplo, es el haberse apoyado bastante en el narcotráfico, ¿no? Y además también de haberse endeudado, la deuda externa fue tremenda, ¿no? Más de cuatro mil millones de dólares se van a endeudar y va a tener ese contratiempo, esa deuda que pagar, ¿no? Y peor todavía, por afanes del destino o vaya a saber qué, nuevamente el estaño baja como nunca en su historia, es el precio más bajo que va a recibir el estaño en el mundo. Por lo tanto, la minería paralizada, las empresas paralizadas y no habían ingresos, ¿qué va a dar? Va a dar producto a huelgas, va a dar producto a una crisis, ¿no? Se producen pues varias huelgas que paralizan el país. Para el colmo, grandes inundaciones más se van a dar en el oriente boliviano, o sea, el clima también se va a ensañar, pareciera que estuviera todo programado, ¿no? Mientras en el oriente había inundaciones, en el occidente había sequías, no había agua, y por lo tanto la agricultura, la agropecuaria, en este caso ganadería y agricultura entran en una crisis tremenda, ¿no? Pero este señor se niega a endeudarse, ¿no? No quiere endeudarse más porque las entidades financieras del exterior, vale decir, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, y muchas otras instituciones ofrecían créditos, ¿no? Pero Bolivia en ese entonces ya no quiere endeudarse, ¿sí? A mediados de los 80, porque la hiperinflación pues llega tremendamente al 20.000%, Bolivia como nunca entra en una crisis pero tremenda, una crisis que poco menos nos iba a dejar en el olvido, probablemente Bolivia ya no iba a existir hasta ahora, ¿no? En 1985 pero la situación era eminentemente crítica, ¿no? Y llamó a elecciones un año antes, no aguanta más y posteriormente a eso se autoexilia, ¿no? En Uruguay donde murió el año de 1996 ¿ya? De esa manera es que estamos terminando la lección del día de la